La Defensoría del Pueblo Sabemos que hay mucha gente que no entiende de qué se trata esto Por un lado va el dominio Y por otro lado va la información que vos tenés en el servidor Son dos cosas diferentes Porque a lo mejor dicen, bueno, con el dominio Se quedaron con la página y se robaron los datos No, 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 el dominio es una cosa Y otra cosa, la información está guardada en otro lado En un servidor que uno contrata Por un lado contrato al servidor Por otro lado contrato al dominio Los dominios tienen un vencimiento Si vos no prestás atención al vencimiento de eso Queda disponible para que otro lo use Acá, ahí estuvo la vivada ¿No es cierto? Una persona encontró que el dominio Defensoría Villa Carlos Paz Estaba disponible Lo registró a su nombre Y se lo cedió a Carlos Paz Despierta Bueno, y de ahí de bien esta denuncia De la Defensoría contra dos personas particularmente Emilio Iosa y Gabriel Napal Por este tema del dominio Escuchamos lo que dice la Defensoría ¿Han presentado una denuncia desde la Defensoría? Sí, efectivamente, en el día de ayer Presentamos una denuncia penal En contra del señor Gabriel Napal En contra del señor Emilio Iosa Este último en su calidad de representante Del partido político Carlos Paz Despierta Los hechos Bueno, a fines del mes de abril Nos sorprendimos Creo que como todos Con un hecho lamentable Que fue que el señor Napal Registró el dominio web De la Defensoría del Pueblo A su nombre Luego, ese mismo día Lo transfirió el partido Carlos Paz Despierta Entonces, bueno Por cierto, lo primero que hicimos Fue una acción de tipo administrativa Ante NIC Argentina Que es un organismo nacional Encargado de regular Todas las cuestiones atinentes A los dominios web Y la finalidad de esa acción Es recuperar el dominio Ya hemos realizado Las distintas presentaciones Hemos estado en contacto Con funcionarios nacionales Que van a ser quienes Resuelvan esta cuestión Creemos que hay una Registración abusiva Completamente aviesa La finalidad es una sola Y es precisamente obstruir El normal desarrollo De las funciones Que le asigna la Carta Orgánica De la Municipalidad Al Defensor del Pueblo Entonces, directamente relacionado Con esto Con esta finalidad aviesa Perseguida por el señor Napal Y el partido Carlos Paz Despierta A través de Emilio Yosa Hicimos Presentamos una denuncia penal Porque consideramos que Esta maniobra Precisamente lo que hace Es impedir Que los vecinos Puedan canalizar Sus reclamos A través del sitio web Que tienen en esta Defensoría del Pueblo Hay un hecho que es Muy importante Y es que La gran mayoría De los reclamos Que nosotros recibimos Se realizan Ya hace más de cuatro años Se realizan A través del sitio web Entonces, bueno Pedimos también La ampliación De la investigación Para potenciales Terceras personas Que pudiesen Haber sido beneficiadas Con esta maniobra Porque, bueno El señor Gabriel Napal Es o fue Hasta hace poco tiempo Delegado de la cooperativa El señor Emilio Yosa O El concejal Rivetti En realidad Que es Forma parte de su partido Fue delegado De la cooperativa Nosotros tenemos Una posición muy clara Tenemos posiciones Encontradas Una posición muy clara En contra Del rubro Capitalización Y compensación Que cobra la cooperativa Y casualmente El sitio web Era utilizado Recurrentemente Por los vecinos Diariamente Por los vecinos Para pedir información Para impugnar el rubro Para Bueno Para impugnar Concretamente Todo lo relacionado Con este Accionar Ilegítimo Que es Otro tema Que lo vamos a hablar Seguramente En el corto plazo Que es la capitalización Y la compensación Entonces Bueno En definitiva Creemos que Esa maniobra Encuadra Dentro del tipo penal Se encuentran reunidos Los elementos del tipo No solamente La conducta Sino la finalidad El ánimo de dolor El ánimo de generar Un daño Que no es Un daño Al defensor del pueblo Víctor Cubino Sino que es un daño A la institución Un daño A toda la ciudadanía Y es en definitiva Un daño Muy Muy determinante Hacia la institucionalidad Y hacia Los valores democráticos Que deben estar presentes En toda sociedad Y por supuesto En Carlos Paz Consulto Más allá De la registración Del dominio También O sea ¿Saben si llegaron A tener control De la página O hacer Algún Algún cambio O alguna gestión? Bueno Todavía no Si uno ingresa Ahora a la página El dominio Está caído Es decir Que todavía No le han dado Ningún uso Por supuesto Que podrían hacerlo Nosotros Vamos a hacer Todo lo posible Para impedirlo Porque no corresponde Es un dominio Que corresponde A una institución Pública De Carlos Paz Pertenece No a la Defensoría Pueblo Sino a toda la ciudadanía A los vecinos A la ciudad Entonces no puede ser Utilizado con una finalidad Claramente Ilícita Como es Obtener O intentar Obtener Un rédito político No se puede Priorizar los intereses Personales Por sobre los intereses Generales De toda la sociedad Y esto es lo que han hecho En este caso A mi modo de ver Esto es de alguna opinión Me parece que Algo muy Muy burdo Porque Creo que está Es manifiesto Bien Bueno Mientras tanto Decías Está caído Y como decías Recién Bueno Mucha gente Lo usaba Para canalizar Sus reclamos ¿Cómo hacen Ahora en adelante Y hasta que se resuelva Esta situación? Bueno Esto nos genera Una complicación Tenemos que Hacer saber A toda la ciudadanía Que normalmente Utilizaba El sitio web Que ya no está disponible Y que existen Efectivamente Otros medios Por supuesto que Tenemos un trabajo Activo en ese sentido Lo comunicamos A los vecinos A través de Redes sociales Por supuesto que El trabajo Digamos La atención Presencial Personal Sigue siendo Muy importante Y los defensores Tienen esta Particularidad El defensor De pueblos Y el defensor De pueblos Adjuntos Que también Habitualmente Y desde el inicio De su gestión Salen a recorrer Los barrios Así que Bueno Están Más que nunca Cumpliendo con esa Función informativa Para escuchar a la gente Y poder Tener conocimiento De las cuestiones Diarias Que los aquejan Por último Preguntarte Bueno Sobre la denuncia En particular ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son las Las cuestiones Administrativas Burocráticas? Bueno Hay dos Acciones Como te dije Al inicio Una es Administrativa Ante NICA Argentina Y ya hemos Realizado todas las Presentaciones pertinentes Por supuesto que La repartición NIC Debe Conceder el derecho A defenderse Al señor Napal Y el partido Carlos Paz Despierta Tienen el derecho De presentar un descargo Ahí manifestarán Cuál fue la finalidad Y luego Resolverá Esta entidad El plazo Máximo Habitual Para estos Tipos de disputas Son Es de 60 días Así que Bueno Vamos a esperar La decisión De ese Organismo Nacional A los fines De Bueno Por supuesto Ver si Efectivamente Recuperamos El dominio Y por otro lado La denuncia Penal Bueno Ya fue puesto El fiscal Ya está enterado De lo sucedido Ahora tiene que Iniciar la investigación Recompilar Los distintos Elementos Probatorios Que nosotros Le aportamos Y todos los otros Que considere Que pueden Conducir Al esclarecimiento De esta cuestión Y luego Evaluar La eventual Responsabilidad Penal Que pudiese Recagar Sobre estas Dos personas Y Sobre cualquier Otro beneficiado Que pudiese existir Bueno Estaba el abogado Intentando explicar Más o menos Porque mucha gente No lo entiende De que es lo que se trata No es cierto De que es lo que se ha hecho Yo no lo entiendo Todavía